El río de Dios Él se escucha aquí Trae sanidad Trae sanidad Trae libertad Gozo y salvación ¿Qué? Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Es el río de Dios Otra vez Vamos a danzar Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Río de vida Ríos de vida Están brotando En mi interior Fuente inagotable Que viene del cielo Fluye hoy aquí ¿Qué? Es el río del Señor Que nace de su corazón Nunca se secará Y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Arriba a todos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Yo danzo! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río ¡Todos a danzar! Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Ay vida! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Una vez más! ¡Ay vida! ¡Hey! En el río de Dios ¡Ay gozo en el río de Dios! Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Una vez más! ¡Ay vida! ¡Ay vida! En el río de Dios ¡Ay gozo en el río de Dios! Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Como haces el saxo! ¡Aleluya! Danzamos en su río ¡Gloria a Dios! Deseamos ver la gloria de Dios derramarse sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia ¡Woo! ¡Sí! 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 El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial Y el manantial se convierte en río Después el mar, el océano poderoso Y el manantial se convierte en río Después el mar, el océano poderoso Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Vamos a declararlo en tu casa junto con nosotros Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Mi Cristo, mi Cristo vendrá Por su iglesia, por su iglesia Mi Cristo vendrá Por su iglesia, por su iglesia Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Y la gloria de Dios cubrirá la tierra La tierra, como las aguas cubrirá la tierra Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Y la gloria de Dios cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Vamos a declararlo Mi Cristo, mi Cristo vendrá Por su iglesia, por su iglesia Mi Cristo vendrá Por su iglesia, por su iglesia Demuestra tu gloria 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 Aquí y ahora Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Aquí y ahora Demuestra tu gloria 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 Una vez más, demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Demuestra tu gloria Aquí y ahora Este es el clamor de la iglesia Que el Señor demuestra su gloria sobre nuestras vidas Aleluya Yo sé que Él va a mostrar, ¿verdad que sí? Su gloria en esta nación Amén Aleluya Será como un río poderoso Fluyendo en esta nación, corriendo en esta nación Ya se puede escuchar El mover del Espíritu Santo Está tocando en todo lugar Está liberando, está sanando Este mover no se sanará La lluvia tardía está llegando Este país no escapará A la impartición del Espíritu Santo Es como un río poderoso Es como un bálsamo refrescante Es como un silbo apacible Así es el poder que se está derramando Así es el poder que se está derramando Es como un río poderoso Es como un río poderoso Es como un bálsamo refrescante Es como un silbo apacible Así es el poder que se está derramando Es como un río poderoso Es como un río poderoso Es como un bálsamo refrescante Es como un silbo apacible Es como un silbo apacible Así es el poder que se está derramando Es como un río poderoso Es como un bálsamo refrescante Es como un silbo apacible Así es el poder que se está derramando Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Aleluya Adoramos al Padre Al Santo, al Único Al Creador, al Eterno Al que merece toda la gloria Y toda la alabanza de su pueblo Oh Dios, te amamos Te damos gracias por tu presencia En nuestras vidas, Señor Estamos agradecidos De todas las cosas que tú has hecho Que haces y que harás Padre del cielo Te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo Que declara tu poder Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinarás Te adoramos Señor Te adoramos Señor Que lindo es Poder tenerte como nuestro Padre Como nuestro Dios En quien confiamos y en quien confiaremos Tú que eres eterno A ti sea la gloria Por siempre Vamos a decirle una vez más Padre del cielo Padre del cielo Te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino Que tu reino se establezca en la alabanza De tu pueblo Que declara tu poder Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinarás Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso Bendito sea el Señor Quien fue, quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinarás Demos gloria al Señor Dale gloria al Rey Dale gloria al Señor Dale gloria y honra Y alabanzas al Señor Oh Cristo, nombre sin igual Dale gloria y honra Y alabanzas al Señor Oh Cristo, nombre sin igual Nombre sin igual Nombre sin igual Oh Cristo, nombre sin simila Oh Cristo, nombre sin igual